Estamos en el Centro de Atención Telefónica, atendemos acá los servicios del 113, Información de Abonados, el 112, Gestión Comercial, 118, que es todo lo que tiene que ver con gestión comercial, trámites, quejas, la telefonía móvil, el 5264-2266, el 5264-44, que es la telefonía fija alternativa. A través del 118 se atiende todo lo que tiene que ver con trámites, quejas, recepcionamos las llamadas de acuerdo al servicio específico, porque el 118 es un servicio general que puede estar el cliente llamando con respecto a un mal servicio, específicamente un punto de contacto en una oficina comercial, inconformidad con un servicio específicamente de la telefonía móvil, y vemos de acuerdo a la inquietud del cliente y tramitamos la queja a través de la herramienta. Trabajamos los 365 días del año, días alternos, somos dos brigadas. Mayormente tenemos demanda en el 113 y la telefonía móvil son uno de los servicios que ejercen mayor demanda a la hora de la atención, porque tiene una mayor cantidad de clientes y entonces a veces se dificulta a la hora de entrar las llamadas y entonces existe esta misma herramienta, esta misma aplicación nos brinda en qué nivel está ese servicio y qué es lo que debemos hacer para que el servicio obtenga la atención específica, mover ejecutiva en este caso, redireccionar las llamadas, es decir, las ejecutivas hacia ese servicio, que es el que se encuentra en estos momentos con un porciento no adecuado para cumplir el servicio. Toda la información que nosotros vamos a brindar con respecto a la telefonía fija, el 112, nosotros tenemos una herramienta que también está para la población, en este caso el sitio de Texas, que brinda toda la información específica del servicio. Y nosotros acá cualquier duda que tenga el cliente tenemos esas herramientas que nos permiten asesorarnos a través de esas aplicaciones y la capacitación, tenemos una capacitadora que nos brinda una capacitación trimestral de acuerdo al plan y así nos capacitamos. Y la autopreparación. Buenas tardes amigos televidentes, en el día de ayer sobre nuestra área se mantuvo la débil influencia de las altas presiones que imponen una masa de aire seca y estable, razón por la que solo se registraron muy aisladas precipitaciones en nuestra provincia. El mayor acumulado se registró en la ciudad de Camagüey, con solo 3 milímetros. La temperatura máxima más alta se registró en la estación meteorológica de Florida, con 31,9 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima más baja en la pasada madrugada fue de 21,3 grados Celsius en Esmeralda. En el mapa del tiempo podemos apreciar que nuestro territorio se mantiene bajo débiles gradientes de presión, mientras que en la imagen del satélite se observa poca nubosidad sobre la provincia, pero en horas de la tarde llegará a nublarse principalmente hacia la porción centro y sur de la provincia, dando lugar a la ocurrencia de aisladas precipitaciones. Para mañana nuestro territorio estará bajo la influencia de las altas presiones, que mantendrán una masa de aire seca y estable. Por lo que estamos pronosticando que el cielo estará poco nublado al amanecer, y desde el final de la mañana la nubosidad se incrementará parcialmente nublado, con nublados en la tarde en algunas localidades y la ocurrencia de aislados chubacos. Los vientos serán variables débiles, además de la presencia del régimen de las brisas en horas de la tarde, con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en ambos litorales. En la próxima madrugada las temperaturas mínimas descenderán hasta los 22 grados Celsius en la mayoría de los municipios, exceptuando una vista donde solo descenderán hasta los 24 grados Celsius. La tarde será cálida, con máximas de 32 grados Celsius en la mayor parte de la provincia. En los próximos tres días las probabilidades de lluvia serán bajas con la ocurrencia de solo aisladas precipitaciones, mientras que las temperaturas extremas se mantendrán con poca variación. En resumen, para mañana tendremos un día cálido, con la ocurrencia de aislados chubascos en nuestra provincia. Esto ha sido todo en cuanto al tiempo, les reitero las buenas tardes y hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!